Estamos en el puerto de Sagunto donde va a abrirse una gigafactoría para fabricar baterías que tienen que ir a los coches eléctricos. Es tanto hemos oído hablar de la transición energético-ecológica y de la transición en los sistemas de movilidad que cuando se concretan en proyectos concretos es una buena noticia porque se genera empleo y tenemos la obligación de luchar para que ese empleo sea de calidad. España ha salido históricamente de sus crisis económicas devaluando los salarios y perdiendo industria y perdiendo tejido productivo. El reto es que esto ahora no sea así. Aprovechar los fondos de recuperación europeos para condicionar las decisiones de inversión de las multinacionales y por ejemplo de las multinacionales del auto y que para ocupar esos puestos de trabajo los procesos de cualificación permanente de los trabajadores y de las trabajadoras sirvan para mejorar los niveles de cualificación y sirvan para mejorar las condiciones salariales. Hay que cambiar el sistema de incentivos de la economía española que no se puede seguir basando en bajos salarios y en baja fiscalidad. La subida del salario mínimo interprofesional es importante pero es importante un gran acuerdo salarial que permita que los trabajadores de nuestro país no pierdan poder adquisitivo cuando la inflación está en el 8%. Si esto no ocurre el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto a través de la política fiscal. De todo esto vamos a hablar en el campo de Sagunto con la gente de esta comarca que está satisfecha ante esta inversión productiva y que tiene que servir para mejorar los niveles de empleo, de calidad del empleo, de la calidad de los servicios públicos y en definitiva fijar a la gente en el territorio.